Y las claves de la sucesión predestinada que ocurrió en Cuba se hallan explícitamente dentro del propio discurso de Raúl Castro y la aceptación al cargo por parte de Miguel Díaz Canel. Ambos no dejan lugar a dudas de que alcanzar la primera magistratura del país es un proceso meticuloso y calculado, pero dentro de las filas de un partido único. En estas simuladas elecciones quedó en evidencia la falta de poder del nuevo gobernante. En los países libres cada partido forja su candidato después de una preselección y luego se concurre a votaciones multipartidistas y abiertas. No sucede así en la isla comunista. Años atrás Raúl Castro vio las obedientes cualidades de Miguel Díaz Canel y lo convirtió en su segundo, posteriormente fue luego su sucesor sin contar con el pueblo. Fidel y Raúl forjaron un relevo del que quedaron en el camino renombrados dirigentes como Carlos Laje y Felipe Pérez Roque. Según el propio Raúl, Díaz Canel sobrevivió. Y planificadamente se le envió a una de las provincias grandes de Oriente en habitante y extensión territorial como Holguín, como parte de su preparación, como intentamos hacer con cerca de una docena de jóvenes, la mayoría de los cuales llegaron al buro político, pero no logramos materializar su preparación. Los líderes comunistas cubanos prepararon un relevo que les garantizará una vejez tranquila, llena de paz, disfrutes y sin rendir cuentas por sus atropellos. Díaz Canel cumplirá esa parte de la puesta en escena. Hace cinco años resultó elegido primer vicepresidente de los consejos de estados y de ministros y desde ese instante ya un grupo de compañeros del buro político teníamos la absoluta certeza que habíamos dado en el clavo. Los hermanos Castro entendieron hace tiempo que una vez alejados del trono no podían pasar por los mismos sobresaltos por los que pasaron antaño el general chileno Augusto Pinochet o más recientemente el expresidente de Brasil Lula da Silva. Díaz Canel no tendrá la más mínima oportunidad, ni deseo, ni autoridad de zafarse de los compromisos, del miedo para instaurar la justicia en la isla. Para eso ya se le han regalado a dedo diez años en el trono. Y cuando yo falte, que más adelante me refiero aquí, que continúa como primer secretario hasta el año 21, pueda asumir esa condición de presidente del Consejo de Estado de Ministros y primer secretario general del Partido Comunista, o primer secretario del Partido Comunista. La noticia de que Cuba ya tiene un nuevo presidente que no lleva el apellido Castro y que además comienza una nueva era, debe ser enmendada con las palabras del propio Miguel Díaz Canel, en las que demuestra su anulación para comandar un país. El compañero general de ejército Raúl Castro Ruz, como primer secretario del Partido Comunista de Cuba, encabezará las decisiones de mayor trascendencia para el presente y el futuro de la nación.